Copa Conmebol Sudamericana 20-23, partido Danubio vs Huracán. A los 79 minutos, en una jugada de ataque del equipo blanco en el área penal adversaria, un delantero patea el balón en dirección al arco y este golpea el brazo de un defensor que estaba en posición antinatural, separada del cuerpo en una acción de bloqueo. El árbitro no visualiza esta infracción y deja que el juego continúe. El VAR, utilizando ángulos, velocidades y consideraciones correctas, detecta la infracción, le pide al árbitro detener el partido y lo invita a una revisión en campo. El árbitro, al ver las imágenes en el monitor y luego de descartar alguna infracción en la construcción de la jugada por parte del equipo atacante, decide sancionar tiro penal y tarjeta amarilla por daño táctico. A continuación, los audios y video del VAR. Perfecto, salvada. Dame la segunda situación, me aparece una mano en un momento. Me aparece una mano amplia. Perfecto, tengo la mano. Tengo la mano. Detrás del arco, la mini. Arco izquierdo, perfecto. Atrás. Vamos a la situación. No me hagas looping, no me hagas looping. Vamos a la situación, paso a paso. No me hagas looping. Más atrás. No me hagan looping. Otra, otra, la anterior, la anterior. Tranquilo, vamos, que yo estoy acá. Detenga, detenga, Carlos. Detenga, Carlos. Dame un segundo, mantén ahí. Gestiono un poquitito. Tengo la situación de mano. Voy a chequear a PP. Vamos, vamos ahora. Una amplia atrás. Espera, 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 espera. Amplia atrás. Atrás, atrás, atrás. Gestiono un poquito. Carlos, estamos chequeando un posible penal de mano en el área. Más atrás, más atrás, más atrás. Ya, te voy a mostrar la mano. Vamos a chequear a PP juntos. No nos diste tiempo. Vamos a chequear a PP juntos. Vamos a la mano, vamos a la mano, por favor. A la mano, a la mano, a la mano. Con la toma super slow o close up, la mejor que tenemos. No, no es esa. Quiero ver la mano, la mano, quiero ver la mano. Vale. Deténme, te voy a dar otro ángulo. Muchachos, tranquilo, déjeme hablar a mí. Dame otro ángulo ahora. Espera, esto es la Gold Life, pero mano antinatural. Ahora vamos a revisar la PP, ¿correcto? Vamos a la PP. Número 2, número 2, el infractor. Retrocede, retrocede, vamos, retrocede. De ahí, vamos. Está continuando, está bien, está bien. Vamos, está bien, taja limpio. Está limpio, no hay infracción. No hay infracción, vamos. Continúa la jugada. Dame un poquito más atrás. Déjame ver en ese punto de contacto, el que va a disputar está en buena posición. Buena posición. Ahí está perfecto, cabeza roja. Vamos, está limpio. Vamos, vamos, muchachos, vamos. Un poquito más, un poquito más. Ahora va a venir, ahora va a venir. Correcto. Número 12, número 12. 12. ¿Cómo? Número 12. Confirmo penal y amonestación al número 12, Carlos. Confirmo penal y amonestación al número 12, Carlos. Confirmo penal y amonestación al número 12, Carlos. Gracias.